¡Curiosidades y más presenta! Belinda sigue tatuada en la piel de Cristian Odal, así lo reveló él. El exprometido de la cantante y actriz Belinda se llevó la noche en estos premios, y es que el cantante Cristian Odal se hizo este jueves de tres galardones y fue honrado con uno de los mejores de la noche de los Latin America Music Awards que se llevaron a cabo en Las Vegas. Y es que a su paso por la alfombra roja de dichos premios, el cantante lució un traje blanco y cuando fue entrevistado por las conductoras, habló de sus famosos tatuajes que se hizo en honor a su exprometida Belinda. Y es que una de las conductoras le preguntó, oye Cristian, te quería preguntar, esos tatuajes que bueno, están divinos y todo, pero eso duele, ¿cuál es el tatuaje que más te ha dolido? A lo cual, Odal respondió, el que más me ha dolido es el que le hice a Damaris. Anda estrenando tatuajes, recordemos que antes de los premios Cristian Odal, en el programa que conduce la también actriz, le hizo un tatuaje con la inicial del nombre de su hija, y agregó Cristian Odal por qué le había dolido, más el tatuaje que le hizo a Damaris, porque me ha dolido, porque tenía mucho miedo de lastimarla o hacer algo mal. Pero la otra conductora insistió, pero espérate, estamos hablando de los que te han hecho a ti. A lo que, Odal respondió, a los míos, ¿cuál? ¿cuál me ha dolido más? Y es que no quería responder, por ello las conductoras le preguntaron, ¿o te ha dolido quitarte alguno? En ese momento Cristian Odal respondió rápido, no, no me he quitado ninguno, asegurando que todavía conserva varios tatuajes, incluso el de su exnovia Belinda. Pero una de las conductoras fue directa y le dijo, A mí un pajarito me dijo, que te había hecho la misma pregunta, y que tú le habías dicho que el tatuaje que más te ha dolido, es el tatuaje que te habían hecho en el alma. Me pareció algo increíble, a lo cual el cantante de Regional Mexicano, nervioso, solo respondió, sí, sí. Así que todo parece indicar que los ojos que se tatuó de Belinda, todavía los conserva. ¿Será que quieres regresar con ella? En estos premios, el cantante mexicano se llevó los premios de Artista Favorito Regional Mexicano, álbum favorito ahora y canción favorita botella tras botella, además de recibir el premio especial Evolución Extraordinaria. Y así recibió el premio Cristiano Dahl, con un discurso muy llamativo. Arriba México, dijo el cantante al recibir uno de los reconocimientos, agradeciendo de todo corazón a todas las personas que han hecho que estos cinco años de carrera profesional, hayan pasado tan rápido. Más tarde, al aceptar otro de los galardones, se expresó, muy orgulloso de pertenecer a esta nueva generación de artistas del género regional mexicano. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en realidad no se ha quitado o borrado o tapado el tatuaje de los ojos de Belinda? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.